Así es, Isabel, buenos días. Vamos con todo ello. Lo primero, la calculadora. Los partidos políticos, Partido Popular, Partido Socialista, están echando cuentas para ver cómo saldría una posible investidura de Mariano Rajoy en un caso de Pedro Sánchez en el otro. Y nosotros vamos a analizar esas cuentas que están haciendo los dos partidos más votados el pasado domingo, Partido Popular y Partido Socialista. Por un lado, las cuentas del Partido Popular para investir a Mariano Rajoy como presidente. Lógicamente sería votado por los 123 diputados del Partido Popular y necesita la abstención en segunda votación del Partido Socialista con sus 90 escaños y de Ciudadanos con sus 40. Eso haría inútil la oposición, el voto en contra, que seguro se produciría del resto de partidos políticos, Podemos y el resto del arco parlamentario. ¿Cuáles son las cuentas del Partido Socialista para una eventual posible investidura de Pedro Sánchez? Necesitaría el voto afirmativo, lógicamente, del Partido Socialista, de Podemos, de Izquierda Unida y también de Izquierda Unida Popular. Los dos escaños de esta formación política. Y sería imprescindible la abstención de Ciudadanos, cosa que está garantizado no ocurrirá, porque Albert Rivera ya ha dicho que no apoyará en ningún caso una coalición de este tipo. El voto negativo sería del resto del arco parlamentario, pero el pacto PSOE-Podemos obliga al Partido Socialista a aceptar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Así que esta opción es muy complicada y, sin duda, perjudicial para nuestro país. Analicemos ahora el calendario, los plazos que hay para la investidura de un posible, para la posible investidura de un presidente del gobierno en nuestro país. La fecha clave, la fecha de inicio, es el 13 de enero. Es el día que se constituyen las Cortes, el Congreso y el Senado. Después de ese día 13 de enero, el rey recibirá a los portavoces de los diferentes grupos sin límite de tiempo y propondrá un candidato a la presidencia que se someterá a una primera sesión de investidura, una primera votación de investidura, donde si no tiene mayoría absoluta, pasará 48 horas después a una segunda votación en la que ya será necesario solo la mayoría simple. Si en el plazo de dos meses ese candidato o cualquier otro que sea propuesto para la investidura, propuesto por el rey, no consigue ser investido presidente, ya digo, en el plazo de dos meses se disolverían las Cortes y se convocarían nuevas elecciones, cosa que ocurriría a finales del mes de marzo. Así que este es el escenario, el calendario, que se abre a partir de ahora. Analicemos ahora cuál es efectivamente el papel del rey Felipe VI. ¿Cuál es el papel del rey? Lo que puede y lo que no puede hacer en su papel institucional como monarca. En primer lugar, el rey arbitra y modera la situación. El rey es el que está, digamos, para arbitrar un poco la situación y las tiranteces entre los diferentes partidos y sus portavoces. En segundo lugar, tiene que convocar a los partidos políticos, lo hará después de la Constitución de las Cortes, de menor a mayor. Por lo tanto, el último en pasar por la Moncloa será Mariano Rajoy. Después de esa ronda de consultas del monarca en el Palacio de la Zarzuela, propondrá un candidato y lo hará, según el artículo 100... perdón, el artículo 62 de la Constitución, lo hará, se lo propondrá, al presidente del Congreso que visará esa decisión del monarca. En último lugar, si se producen esos dos meses de impas sin un candidato elegido, sin un candidato investido, el rey disolverá las cámaras y convocará elecciones, pero también, ojo, con el refrendo del presidente del Congreso, que todavía no sabemos quién va a ser. Es posible que sea un diputado del Partido Socialista. Esta está abierta a cualquier posibilidad para la sesión de Constitución de las Cortes. Hoy queremos plantearles la siguiente pregunta aquí en Más Claro Agua. ¿Qué presidente necesita España? ¿Qué presidente necesita nuestro país después de las elecciones del domingo? Si quieren votar Mariano Rajoy, háganlo en el 905-855-001. El mismo teléfono terminado en dos, si su opción es Pedro Sánchez, el mejor presidente para nuestro país. Y participen también a través de Twitter con el hashtag, el indicativo con la etiqueta que hoy les proponemos, MCA Elecciones. Queremos dedicar prácticamente todo el programa a esta situación de pactos postelectorales. Isabel, con ese hashtag se puede participar.